Carlos Chirinos Desde el primer día que te vi Yo no podía creer que esto me sucedía a mí El impacto de tu belleza fue la que me cautivó Su sonrisa de ángel fue la que a mí me motivó Oh, dice que no me quieres Pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede, no Oh, dice que no me quieres Pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede, no Oh, pasemos a lo lento, bien tierno Despacio, hasta el espacio En el oído está la cosita bien rica La forma muy buena que te exige No sabes cómo me pongo cuando yo me acerco tu cuerpo Se alina en todo el planeta y llena el cielo que hace una explosión Eres pura sensación, droga pa' mi corazón Baby No, no, no Así Como mi mano te toca Darte mucho besito en la boca Tu sexualidad es la que a mí me provoca My baby, my baby Yo estoy pa' volverte loca Imagínate un cuarto lleno de rosas Y la pasión que nos sofoca No soy tu papacito, tú eres mi mamacita Siempre que nos vemos, vuelvo, no se paraliza De por nena de rosas se te nota la sonrisa Donde como fuego siempre queda la ceniza Desde el primer día que te vi Yo no podía creer que todo eso sería a mí El impacto y tu belleza fue la que me cautivó Su sonrisa de sangre fue la que a mí me motivó Oh, dice que no me quieres Pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede, no Oh, dice que no me quieres Pero siempre vuelve conmigo Y así no se puede, no Oh, así, así Como mi mano te toca Darte mucho pesito en la boca Tu sexualidad es la que a mí me provoca My baby, my baby Yo estoy pa' volverte loca Imagínate un cuarto lleno de rosas Y la pasión que nos sofoca La GZ Sky baby Mostena, mostena Amo en vivo Sube, sube, sube el mic Que vamos, que vamos Que vamos pa' la jodera pool, baby Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it Tomo, eh Dame una vueltita otra vez Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it Check it, check it, check it, check it, check it, tú la ves, cómo haces lo suyo, tú la ves. La zona destroza, que esto es otra cosa, esto es para todas las bebas que se ponen rabiosas. Están peligrosas con las curvas nitrosas, se cae en la casa cuando ella rompe la losa. Terremoto, 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 dale duro, terremoto, 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 dale duro. Te pones bien loca cuando a ti te toca, toda la sandunca en ese bumper te choca, choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo, mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos con el. Check it, 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 check Hay que llevarla pa' la vieja escuela, ay es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás, tra 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 tra, ay es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para atrás, tra 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 tra. Con tu y jean siente ardura y cuando le rozó el booty, le tiró sustancia más caliente que el churi, ella es otro level cuando me lo mueve, su par de rap acaso sin llevar una nueve, se explota como un peine y yo explotó como un largo, me lleven la pita y su cintura al embargo, le gusta la pesca porque es una fresca, Esa te prescapamos, si taba el bailoteo es que se come este barro. Checky, 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 checky checking. Checky, 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 checky. Checky, Dorothy, checky, 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 checky. Y tú la ves, tiene una saduca en esos pies. Terremoto. Terremoto. En esta texas preparándolo. Terremoto Fuego. Y ahora quiero verte desnuda, y si te dejas llevar de mí, pasarás una noche de locura, vamos a hacerlo a tu tiempo. Y ahora quiero verte desnuda, y si te dejas llevar de mí, pasarás una noche de locura, vamos a hacerlo a tu tiempo. Mami, si tú me calientas, y me prendes como un horno, puedo convertirme fácil en tu estrellita, por verte de espaldas sin ropa, para la coli me trastorno, tu novio te lo envío con dos cuernos adornos, sin hablar te voy a robar, para llevarte a un lugar, donde puedas poner la prueba, mi habilidad sexual, te voy a atrapar, voy a agarrarte, y no te voy a soltar, quítate el traje, baño, que de aquí tú no te ves escapar, baby, problemática, el que te estruja toda la blusa, loco, por ponerte al entremedio, pa' hacerte una rusa, Pero, pero no hay excusa, siempre los cuerpos se cruzan, te amarra, igual ser tu cárcel y tú mi reclusa. Y ahora quiero verte desnuda, y si te dejas llevar de mí, pasarás una noche de locura, vamos a hacerlo a tu tiempo. Super J, nosotros somos Superiority, Ozuna, Nego, Claro y Juanca, el problema. Juanca, el de la bomba grueso de la joyería, jejeje, yes. Siempre superior usted, siempre por encima de usted, yo mo' pa' usted. Warner, Jemel del dembow pesado, well music, tú no lo falo. Ojal, Jemel, Remy, músico, los goymenes, los de la NASA, Super J. Jemel, Remy, músico, los goymenes, 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 los Gracias. 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 Este chupa bien rico ese Pokeyo. El que ella quiere. El que más desea. Unl único que chinga. A la hora que sea. Es que ella lo prefiere. Boki sucio. Quiere que le meta duro con el prepucio. Se puso en cuatro patas. Quiere que lo entre por donde le sale caca. Abre esas patas. Yo soy su hombre. Ella es mi baby. Yo soy su puto. Ella es mi baby. Cuando está sola es a mí el que llama. Soy su gato favorito en la cama. Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama Cuando se siente sola, yo soy el hombre a que ella llama Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama Cuando se siente sola, yo soy el hombre a que ella llama ¿Qué pasó para mí? Oh, la mordió Ella no te llama, eso no es problema mío Yo estoy tranquilo, ella es la que busca No es mi culpa que yo sea el que le gusta El que le da como le gusta Ella me dijo que no le gustas Por eso cuando la buscas Ella una excusa siempre busca Y cuando se queda sola Ella me textea con un hola Me pide una Coca-Cola Ella lo que quiere es bicho y bola Le pregunté su nombre Lo mismo me preguntaba Ella quería que yo fuera su hombre Y yo quería que ella fuera mi dama Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre a que ella llama Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama Cuando se siente sola, yo soy el hombre a que ella llama Baby, jeje, el negrito vos claro, Ozuna, Ozuna, Luigi 21 Plus, 20 y solo lo llamo a poquí. Na 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 eh, na 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 oh, na 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 eh, na 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 eh. Ella tiene algo que me atrapa, se me hace muy fácil extrañarla, yo que no creo en el amor, en su ego redondito caí. Y me enamore, finora, sin tocarla me acalora, la veo bailando la dejo sola, sola, quiero hacerla mi señora, ella es encantadora y cazadora. Sin tocarla me acalora, la veo bailando la dejo sola, sola, quiero hacerla mi señora, ella es encantadora y cazadora. Na 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 eh, na 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 oh, na 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 eh, na 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 eh. Baby, tú tienes algo, algo muy diferente, déjame conocerte a fondo más íntimamente. Porque es que cuando tú te mueves, sexy mami, me provocas y me entras más ganas a mí, de jalarte por el pelo y besarte por el cuello. Baby, no tengas miedo, quítate las ropas, no vas o por vas y pésame la boca, vamos a disfrutar de este momento. Na 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 eh, na na eh, na na eh, na na eh, na na eh. Porque nadie nos está viendo aquí, estamos solitos aquí, déjame sentir todo tu cuerpo. Na 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 eh, na na eh. Na 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 eh, na 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 oh, na 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 eh, na 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 eh. Ignora, sin tocarla me calora La veo bailando la dejo sola, sola Quiero serla mi señora Ella es encantadora y cazadora Sin tocarla me calora La veo bailando la dejo sola, sola Quiero serla mi señora Ella es encantadora y cazadora Si tú quieres que te toquen Yo te arroso suavemente Yo te meto con el popo Yo te agarro bien rico Así que aprendete, lo mira Ten cuidado, vienen los guardias Ahí lo miraba Ahí, ahí, ahí Yo te arroso suavemente Ahí, ahí, ahí Mami deja aquí Ya que tienes de princesa Empieza Beba lo que quieras Que yo corro con la mesa Tú no seas sinvergüenza Endereza Aquí tengo lo que te conviene Dale empieza Atrémate y disfruta del momento Te arroso con el venoso Por el pantilento No seas consolada o malvada Sé que te gusta pelear en la pared trepada Bella que hoy me pide más Bella que hoy le damos más Aquí lo tengo, voy a levantarlo Puesto blanqueo Si pide con pin pa' Todo eso, voy Pa' fumar Y si no tienes, pues la pela Si tú quieres que te toquen Ay, ay, ay Yo te arroso suavemente Ay, ay, ay Yo te meto con el popo Ay, ay, ay Yo te agarro bien rico Ay, ay, ay Así que aprendete, lo mira Ay, ay, ay Ten cuidado, vienen los guardias Ay, ay, ay Ahí Dios, mira más Ay, ay, ay Yo te arroso suavemente Ay, ay, ay Mira aquel despacho que yo te quiero al frente Taza prendadita, grita como se sienta Una nube cubre un unotón caliente Ay, manganita pa' meterle todos los dientes Bella que hoy me pide más Bella que hoy le damos más Aquí lo tengo, voy a levantarlo Puesto blanqueo Si pide con pin pa' Todo eso, voy Pa' fumar y si no tienes por la pena te va a resolver Si pide con pin pa' Si pide con pin pa' Si pide con pin pa' Todo eso, voy Pa' fumar Si pide con pin pa' Si pide con pin pa' Si pide con pin pa' Todo eso, voy Pa' fumar Si tú quieres que te toques Ay, ay, ay Yo te arroso suavemente Ay, ay, ay Yo te meto con el popo Ay, ay, ay Yo te agarro bien rico Ay, ay, ay Así que aprendete, lo mira Ay, ay, ay Ten cuidado bien en los guardias Ay, ay, ay Ay, Dios mira más Ay, ay, ay Yo te arroso suavemente Ay, ay, ay Puede tenerla que calienta DJ no le quite el perrejo Que ella mata con su bailodejo Ella quiere el dueño bloque En este bellaquejo No te engañes y dañame Te metes a este perreo, ma ¿Qué vamos a hacer esta noche, mamá? Yo quiero hacerte algo Mucho más que besar Te voy a ofrecer mucho perreo, no más Yo me pego y tú te pegas Deja la pendeja ¿Qué vamos a hacer esta noche, mamá? Yo quiero hacerte algo Mucho más que besar Te voy a ofrecer mucho perreo, no más Yo me pego y tú te pegas Deja la pendeja Si pide pumpin pato, eso wey Pa' fumar y si no tiene buena pela que va a resumir Si pide pumpin pato, si pide pumpin pato, eso wey Pa' fumar y si no tiene buena pela que va a resumir Si pide pumpin pato, eso wey Pa' fumar y si no tiene buena pela que va a resumir Anoche chori me salió pico, al después le puse duro y la mata en la raya Que nadie sabe más que el sol está que quema Pon tu traje baño y vamos pa' la playa Hoy me corre sol y arena, toma mis bien buena Whisky con cojones, la música que suena Sabía varias piscinas con la hija en la vecina Bebiendo to' el gorillo y emboteando en un esquina Un compote a mi cocina y mucha gasolina Volumen pa' la bocina, corre y vamos pa' encima Hoy no fui malgarello que llamé la policía Tipo lo mo' salvé de que la calle está vendía Sol y ando encendía, corriendo por la mía Modelando en la brilla con su copa prendía Coquetea Lucía pa' montarse en la vía Y como yo ando prendido, esta noche es en mí Nena, tabajo poseía, ando en bobo y brujería El deseo, la controla, esta noche hay avería Esa, esa baila sola, así el DJ la motiva Y como me leaba cola, la voz otra me la activa Chori me salió pico, al después le puse duro y la mata en la raya Que nadie sabe más que el sol está que quema Pon tu traje baño y vamos pa' la playa Anoche chori me salió pico, al después le puse duro y la mata en la raya Que nadie sabe más que el sol está que quema Pon tu traje baño y vamos pa' la playa Y corra la machina, hoy bebemos esta benzina La corta va pa' arriba, mil y saliva Bote nevejita, parilita y birrita Con un par de coquitas que se quieren y me invitan Me van pumán, se medican y pa'l agua brincan Y hoy las hermanitas en G-Stream predican El triunfo sube el bajo que lo solicita Porque en la quesita hay el ritmo si afín El sirena pa' la arena, que la cosa está buena Tiburón pa'l orillo y ganamos como sea Sin miedo a la escuadrilla, el coronel va que mea Y si alguno seguía se lo lleva a la manía Pirata sin garata, te llenan de guata Anda derechito, te vas sin pata Por ahí malsito y yo no arranque plata Te cerro aquí o quinto y te quedas sin alacón Chori me salió pico, al esper le puse duro y la maté en la raya Nena, él sabe más que el sol está que quema Pon tu traje, baño y vamos pa' la playa Anoche Chori me salió pico, al esper le puse duro y la maté en la raya Nena, él sabe más que el sol está que quema Pon tu traje, baño y vamos pa' la playa Si tu marido no te quiere, quiere, baby Mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves, baby Porque si las botellas aquí no faltan, baby Porque esta noche sí se bebe, baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé que esta noche tú te atreves Si no te quiere, yo te saco aparte Dile a ese bobo que deje de engañarte Tú estás buena, no estás pa' amarrarte Él te deja sola y yo paso a rescatarte La nave yo le llego, ahí ready con la 45 Si tu novio aún se me acerca por ahí Nos vamos pa' la discoteca Encendemos la película en high Como tú tan dura no la hagas Hasta amanecer Quédate conmigo, mujer Tranquila que él no lo va a saber Tú tienes lo que yo ando buscando Te quiero tener Hasta amanecer Quédate conmigo, mujer Tranquila que él no lo va a saber Tú tienes lo que yo ando buscando Marido Si tú no te quieres, quieres, baby Mejor tú dale banda ¿Por qué? Porque esta noche sí se bebe, baby Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Que esta noche tú te atreves, baby Porque si las botellas aquí no faltan Baby Porque esta noche sí se bebe, baby Baby Nos vamos hasta que el sol salga Y yo sé Que esta noche tú te atreves, baby Oh, oh, oh Que esta noche tú te atreves, baby Baby Pa' qué me estás llamando Dime si es verdad que el que estás loca Y ahora qué te importa Aún no lo creo en un poco tiempo Y a veces otra boca De mala opinión ¿Cuál fue mi error? Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara, que han por mis suspiras Me pate la mano, volveré a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara, que han por mis suspiras Si te engañan no me olvidarán Está claro que eres tú Mereces a alguien mejor No sé en qué vaya Pero no hay otro como yo Oye, ma Dame otra oportunidad Sabes no soy así, solo tú me haces rogar Mirándome al espejo y peleando con mi ego Si estrés, ma, me alejo mal, te pienso Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara, que han por mis suspiras Me pate la mano, volveré a verte Y dime que me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara, que han por mis suspiras Si te engañas no me olvidarás Y si te da la gana de volver a verme Estaré disponible para contestarte Yo sé que por tu parte no sientes rencores Quizá mañana vuelvas pa' que te enamores Cuando tomábamos, lo hacíamos, firmábamos y veíamos Éramos dos locos sin saber pa' dónde íbamos Pero son cosas del destino Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino Así que es tan claro que tú Eres ese alguien mejor No sé que vaya, pero no hay otro como yo Dime cuál fue mi error Si mi único delito solo fue amarte Hoy soy el perdedor Y él me ha robado el truco para enamorarte Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los celos me están matando Y dile en su cara, que han por mis suspiras Me falta el alma, no volveré a verte Y dime quién me amas, aunque sea mentira Sabes que no hay nadie como yo Y dile en su cara, que han por mis suspiras Oye, suspira que no, que no, que no, que no, que no, que no Óyeme mamacita, cómo quiere que la llame señorita No le han dicho que usted luce bien bonita Una latina como tú no necesita Ay, maldita abusadora Mamá, te ves bien, bien Échate pa' acá, pa' pasarla bien, bien, bien Yo no aguanto más, ven, pégate bien, bien, bien Y ven la madrugada, juntitos los dos hasta el amanecer Ven, dale ahí, ahí, vamos a darle Dale pa' mi casa, ven y caile Ven, dale ahí, ahí, le regalaré a usted Una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Es darme contigo hasta el amanecer Yo, 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 yo pendiente a ti ¿Cómo bailas así? Con ese movimiento Me hipnotizas, me voy acercando hacia ti Y te digo suave en el oído Escúchame mami, yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Si tú me dices, estás muy loco Deja eso mami, yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Ay, maldita abusadora Nada más te ves bien, bien Échate pa' acá pa' pasarla bien, bien, bien Yo no aguanto más, ve, pégate bien, bien, bien Y ve en la madrugada Un minutito los dos hasta el amanecer Ven, dale ahí, ahí, vamos a darle Dale pa' mi casa, ven y caile Ven, dale ahí, ahí, le regalaré a usted Una noche llena de placer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé No sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Power Remix N-I-C-K Niki, 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 ya Ya, B, ya, K Los Kengis Como tú te llamas Saga White Black La Industria Inc. Dile que baila tú te conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale 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 Que besos mejor que él Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale 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 Que te conocí bailando Cuéntale Que soy mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Cuéntale Que te conocí bailando Cuéntale 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 Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Que quizás fue la noche en la que te traicionó Fue el perfume de mi piel lo que te cautivó Que ya no tiene duda pa' tu traición Que tuviste mil motivos que entre razón Que quizás te habla el oído como ya el no O que mía el del fuego de la pasión Ya no le mientas a Miami de tu error Y si es por mí no pidas perdón digo Queda de ti el que lo perdone El que lo olvide o lo abandoné Porque tu señora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra 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 noche Otra Ay que yo no te bote Otra 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 noche Otra Aunque tú vuelvas con él Otra 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 Cuéntale Cuéntale Otra 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 Cuéntale Otra 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 Aunque tú vuelvas con él Otra 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 Cuéntale Cuéntale Otra 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 noche Otra 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 ihin Otra Otra Siéntelo, cógelo y vuélvetelo pa' No placerlo, pa' desnudarte y pa' cometerlo Es lo que quiero yo Siéntelo, cógelo y vuélvetelo Ya va a salir la vampireza Esa, la que me ataca con rudeza Esa, la que me vuela la cabeza La que me chupa y testa Ya va a salir la vampireza Esa, la que me ataca con rudeza Esa, la que me vuela la cabeza La que me chupa y testa Tú eres energética, eres auténtica Abusadora, te mato con mi música Amo un bailoteo como tú sabes hacerlo Que lo que te gusta de esto yo voy a ponerlo Aquí traigo un dron de mucho reggaetón Con mucho sazón Cuántos caldos son Si tú quieres pon, súbete al Yukon Dale mami, vámonos pa'l vacilo Y aquí traigo un dron de mucho reggaetón Con mucho sazón Cuántos caldos son Si tú quieres pon, súbate al Yukon Dale mami, vámonos pa'l vacilo Si lo oíte Pa' tocarte toa Pa' desnudarte y pa' comerte toa La que me chupa y testa Seta, ya va a salir la ventinesa Esa, la que me tira con rudeza Esa, la que me vuela la cabeza La que me ama Hoy te he despertao Acariciando la noticia De que tú no volverás Desorientao, desorientao, desorientao Dando vueltas en mi cama pensando si me amas Tú, que te amao Como nadie, como loco Amor, es como el mío Tampocos hay Tu hermoso le ha arrochao Porque te has marchao Y hoy te desperté En la misma casa, en el mismo cuarto En la misma cama En donde te amé Y eso me pone down Down, down Si no tengo de tu piel Down, si no tengo tu calor Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami, yo me pongo down Down, you're not dying for your love Down, I can't handle anymore Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Girl, that makes me feel so down So down That makes me feel so down Desorientao, en llanto desperté Acariciando la noticia Y no tenerla a usted Entiéndame, nosotros estamos bien llorando Y más cuando se va la persona que más adora Estoy en baja down Ya no tengo ni palabras Pensando en ti Dando vueltas en la cama No es fácil vivir la agonía Pensar en ti Y no que mañana hay día Estoy muriendo, sufriendo Yo te hago entender Este amor yo te lo juro Quise defender Pero todo falló En todos los intentos No aguanto la agonía Y este sufrimiento Down, si no tengo de tu piel Down, si no tengo tu calor Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down Down, you're not dying for your love Down, I can't handle anymore Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Girl, that makes me feel so down Girl, can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down Porque no te tengo a ti Porque no estás junto a mí Oh, baby Girl, can't you see Que yo no puedo vivir sin ti And my life is going down So down Porque no te tengo a ti Porque no estás junto a mí Oh, baby You make me feel so down Oh, yeah Sale caliente 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 Ella me la juegue once El tiempo de juego Díjale que ya te habla Está tirando el fuego Bala dulce lady La curiosa baby Ella está pidiendo Que te suelte yo, mi baby De la rima es presa Pa' no vivir a fuerza Que voy a fumir No con tu aire de grandeza No te busques fuerte Soy a chimachete Yo nací pa' esto No juegues de golpes So' en tu vida Dale caliente Dame caliente Dale 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 caliente Baby, dame caliente Ven y fueres Pile candela Pile esa morena Pile esa foda Pile esa foda Pile esa foda Pile esa foda Pile una cantera 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 Sigo, repartiendo pa' ti, eso. Mami, sigue suave dando flores, le duro dando flores, tú duro dando flores, le duro dando flores. Yo soy real, ya que el loco es un jefe. Y aquí te va, mi si no empaque. En la suquita, paso a la carita, hundiendo mil letras hasta que el acero derrite. Fuerte sin billetes, hasta el viejo oeste. Todo tan consciente que cuando le meto, ¡Ese le enfle! ¡Dale caliente! 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 Vengí, fguelen, pili candela, pines amorera, y no a ti, esa afuera. ¡Machandela, mueve esa tela! Mi ruta se cuela pa' la pie que me amagera. Vengí, fguelen, pili candela, pines amorera, y no a ti, esa afuera. ¡Machandela, mueve esa tela! Mi ruta se cuela pa' la pie que me amagera. El señor de la noche. Soy mitad hombre, mitad animal. El señor de la noche, mejor estampo te va a matar El señor de la noche, con tu corazón no debería sudar A mí, a mí Que te haré subir al cielo, bajar y besar el mismo infierno Yo que seré tu dolor eterno, tú tan caliente y yo tan invierno Tú que fuiste presa tan fácil lloras, tú te libras, ahora vivo yo en tus horas Hay algo en ti de mí que te azora, que tus sueños controla y te descontrola El señor de la noche, soy mitad hombre mitad animal El señor de la noche, mejor estampo te va a matar El señor de la noche, con tu corazón no debería sudar A mí, a mí Soño volar conmigo en un juegazo, y tiene el corazón hecho pedazo Tú no sentes y a la firma un abrazo, y el veneno de mis besos fue su fraco Hoy que vino a morir con herida, en este callejón sin salida Sin rumbo, toda perdida, deseando perder la vida El señor de la noche, soy mitad hombre mitad animal El señor de la noche, mejor estampo te va a matar El señor de la noche, con tu corazón no deberías sudar A mí, bailando solestar, bailando solestar, bailando solestar No sabe a qué se va a enfrentar, la pobre, ser un choquita juntar El señor de la noche, que jamás podré olvidarme a mí Si te pones ruda yo, te voy a azotar Si te pones ruda yo, te haré sudar Sacude mami, sacude, esto es pa' guayarlo hasta que lo sube Sacude mami, sacude, esto es pa' guayarlo hasta que tú subes Sacude mami, sacude, sacude mami, sacude Sacude mami, sacude, ¿qué te voy a hacer? El conejito, el conejito, el conejito, el conejito El conejito, el conejito, el conejito, el conejito El conejito, el conejito, el conejito, el conejito El conejito, el conejito, el conejito, colegito Eso va a ser domicilito, me importa que yo sea gordito Soy el unveil, grande y también pa' los chiquitos Mami, la le durno a los que aprendo este poquito Lulito a los que te les Champa y ajámonos ¿Qué te voy a hacer? El conejito, el conejito, el conejito, el conejito, el conejito. Ay, el conejito, el conejito, el conejito, el conejito. Ay, el conejito, el conejito, el conejito, el conejito. No seas cura, deja que lo bonito lo conjura. Yo estoy preparado, ya tengo la hernadura. Vamos con el adito, prueba que piso basura. Esta es la amenaza de la vida. Pura aventura. Suéltate conmigo. Te quiero ver bailando como el conejito. Ven, fíjate. El conejito, el conejito, el conejito, el conejito, el conejito, el conejito. El conejito, el conejito, el conejito. El conejito, el conejito, el conejito. Sacude, mami, sacude. Esto es pa' bailarlo hasta que lo sube. ¡Come on! Sacude, mami, sacude. Esto es pa' bailarlo hasta que lo sube. Sacude mami sacude, sacude mami sacude, sacude mami sacude, sacude mami sacude, que te voy a hacer. Mami 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 para que yo te quiero, mami mami para que yo te quiero. para la que yo te quiero, 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 no me pones hip hop. Ella lo baila pegado, 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 y el mahón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado. Ella lo baila pegado, 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 y el mahón bien apretado, bien pegado, 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 pegado. Pégame ese condeja y abusa, perusa, tu mirada conmigo se cruza, ropa interior, niña ya no usa, se emborracha y se quita la blusa. Ya me encanta, cuando se adapta, cuando siente pasión y se jala por la maranta, linda de noche linda cuando se levanta. Ella lo baila pegado, 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 y el mahón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado. Ella lo baila pegado, 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 y el mahón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado. Se le ve, 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 que te vuelva loca bailando conmigo, nena, yo lo sé, yo lo sé. Lo interesante es que, se le ve, se le ve, se le ve, se le ve, por encima se le ve, se le ve, que te vuelva loca bailando conmigo, nena, yo lo sé, yo lo sé. Lo sé. Lo sé, yo lo sé. Ella lo baila pegado, 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 pegado Y el mahón bien apretado, bien pegado, pegado, pegado Ella me modela guillá, me baila guillá Me aloca cuando se quita la ropa y me provoca Pero bien guillá, bien maquillá Me desorizo cuando ella me toca y Arriba, 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 arriba Arriba, 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 porque hablé arriba Carlos Chirinos